Para ellos, mira si yo me enamoré y se baila Me fui pa' el baile, me borraché Miré una chica y me enamoré Y la camilla, la camilla me iba a comer De mi mi falda, un sabuto y una cantita que se le dio Esa colita, esa colita que me lo perdió Yo me enamoré de esa chica Me enamoré de esa chica Me enamoré Eso Yo me enamoré de esa chica Y la camilla, la camilla me iba a comer De mi mi falda, un sabuto y una cantita que se le dio Esa colita, esa colita que me lo perdió Yo me enamoré de esa chica 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 Eso Eso